... ...va a hablar Norma Morandini, que es periodista con una larga trayectoria, pero en la actualidad senadora nacional por la provincia de Córdoba, integrante de las comisiones de sistemas, medios de comunicación y libertad de expresión de la Cámara Alta, y también integrante de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual. Además, hace poquito es candidata a vicepresidenta de la Nación en la fórmula del Frente Amplio, con Hermes Biner, Frente Amplio, Norma. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y, en general, uno trata de no ser primero, pero ser último después de todos ustedes. Voy a estar en el desafío de la televisión. ¿Cómo hago? Entretengo, informo, si ya han educado, ya han informado. Y quiero, de alguna manera, ser un poco provocativa, porque creo que la convocatoria es venir a hablar del sistema de medios públicos, pero en realidad tenemos que hablar de nuestra democracia. Entonces, celebro estar al lado de Néstor, que venimos de viejas peleas, vamos a decir, para finalmente tener en nuestro país un sistema público, no de gobierno, con todas las características que acá se han expresado y definido con tanta precisión. Entonces, ahí tengo la pregunta que uno tiene que hacerse, que nos trae Peter, en relación a Alemania. ¿La sociedad argentina tiene necesidad, ha tenido necesidad, manifiesta necesidad de tener un medio público que efectivamente exprese a todos? Nosotros, nosotros también venimos de una tragedia. Nosotros también podemos reconocernos en Alemania, donde paradójicamente el nazismo le da a la humanidad la más bella utopía, que es la declaración universal de los derechos del hombre. Ellos, por necesidad, tienen que aferrarse a los derechos humanos, a la democracia, para no descarriarse y no volver al horror que dejó el nazismo. Nosotros también tenemos una tragedia en nuestras espaldas. La dictadura, de alguna manera, ha vivificado en todos nosotros una idea de democracia que es ajena a nuestra tradición política. No en vano, en nuestro país tenemos 50 años de autoritarismo. Entonces, me parece que es importante entender de dónde venimos, tal vez para cumplir con lo que tiene que cumplir un buen periodista, que es contextualizar. Tenemos una democracia que nace con una marca muy fuerte de miedo, de terror, porque llegamos a la democracia con el primer acto casi fundacional, y por suerte fue así, que es haber llevado a los tribunales, haber sentado en los tribunales a los jerarcas de la muerte, es decir, haber empezado a juzgar lo que fue el terrorismo de Estado. Y tal vez hoy, en la distancia, observamos que esto, que fue maravilloso en nuestro país, en el sentido de que fuimos más lejos que nadie, que fue el juicio a las juntas, tal vez hoy nos damos cuenta que tenemos toda la energía de los inicios democráticos en haber revisado el pasado y de alguna manera hemos postergado la construcción de una auténtica cultura democrática en la que democracia quiere decir para todos lo mismo. Y es ahí donde yo me gustaría, de alguna manera, hacer algunas reflexiones, porque me temo, así como decían, de que estamos en la segunda, yo tengo la sensación de que hay una bisagra, que ahora tenemos que definitivamente manifestar necesidad, si es que la tenemos. Segundo, hay algunos conceptos que no pueden querer decir para todos cosas diferentes. Es decir, si ya la ley nos dice clarito que cuál es, en el artículo 121 de la ley 26.522, se dice claramente que la función del medio público es promover y desarrollar el respeto por los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en las declaraciones y convenciones incorporadas a la misma, respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico, uno tiene que preguntarse qué pasa que esto, que es casi una obviedad democrática de un país que a partir del año 94 se ha subordinado a todos los tratados internacionales de derechos humanos, que tiene un corazón filosófico, jurídico de derechos humanos, y sin embargo hoy uno escucha dirigentes, escucha periodistas, escucha ciudadanías que intentan interpretar la libertad, por ejemplo, o algunos de los temas, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que los mismos periodistas debatan o se pregunten sobre el periodismo militante cuando es una expresión de un funcionario que ha tomado una agencia de noticias del Estado que tiene que cumplir con lo que decía Enoch de la información como derecho, él reivindique la militancia que siempre es la obediencia y en este caso claramente utilizándose como propaganda de gobierno. ¿Por qué tenemos entre nosotros, me temo, una enorme confusión entre lo que es la información como derecho y la propaganda? Me parece que esta carga cultural de 50 años de autoritarismo es lo que todavía no hemos terminado de desmontar. Entonces se da el contrasentido de que en las universidades hoy se formen comunicadores casi con desprecio del periodismo y entonces yo digo que si en las universidades se tiene semejante confusión porque la prensa es un valor constitutivo del sistema democrático por algo está protegido constitucionalmente, por algo los periodistas están protegidos en el proteger el derecho a no dar la fuente, han caído los delitos de calumnia e injuria, estamos trabajando y espero poder dar el debate que finalmente se haga en algún momento ley de la cláusula de conciencia que la tienen todos los países democráticos de las primeras décadas del siglo pasado, es decir, un lado son derechos para proteger al periodista de los tribunales y también el derecho del periodista de protegerlo de las empresas y cuando por supuesto promovamos dentro de las redacciones relaciones mucho más democráticas que las que hemos tenido hasta ahora. Pero todo eso como forma parte de la cultura, estos son procesos que están en construcción. Yo creo que él escuchaba al relato que daba Néstor a su experiencia personal de haber cumplido cómo termina algo en el deber ser que era el concurso y trayendo de nuevo a esta pregunta de hacerle si hay necesidad en la sociedad argentina o si hubo o si se manifiesta. En este trabajo que mencionaba Néstor, que fue un trabajo muy interesante hecho por muchísimas organizaciones, auspiciado por el artículo 19, esa ONG de Inglaterra, pero con mucho trabajo, terminamos con un documento que se lo presentamos, era el inicio del gobierno de Kirchner y miren ustedes lo que significan algunos espacios en nuestro país. No sé si te acuerdas que ese documento lo llevé yo porque compartía la mesa de Mirta Legrán a Alberto Fernández, no es que Alberto Fernández abrió las puertas institucionales para que nosotros pudiéramos llevar un documento que habíamos trabajado todas las organizaciones de la sociedad civil, periodistas, entonces se lo entregamos en el programa de Mirta Legrán. Pero después presentamos ese mismo programa, proyecto, en la Feria del Libro. Y recuerdo que en esa Feria del Libro, yo en esos días había hecho una carta abierta al presidente de la nación diciendo, dicen que no saben qué quiere hacer usted con los medios públicos, y hacía todo lo que habíamos llegado como conclusión de trabajo y demás, cómo debía ser un medio público, no de gobierno, con una serie de definiciones. La gente se enojó muchísimo conmigo porque ponía palos en la rueda al nuevo gobierno. Entonces está claro que, es decir, en tanto y en cuanto no sea una manifestación de necesidad muy fuerte de la sociedad, me parece que vamos a seguir de alguna manera en la distancia entre el ejemplo que nos da el y es así, con el que se nos corre, el deber ser que ya está en la ley, y la cultura que debe apropiarse de esa ley, hacerse carne entre nosotros como derechos, y ahí viene lo que yo creo que es lo que nos falta en la construcción democrática, que es esta construcción de ciudadanía. Yo no tengo tiempo, me gustaría tenerlo, pero si alguien investiga estos temas, seguramente si ustedes analizan el discurso público político anterior al 2001, la palabra ciudadanía y democracia escaseaba. Es una intuición que tengo, pero me parece que escaseaba. A partir del 2001, cuando aparece esta ciudadanía enfurecida, porque como no se indigna a tiempo, después se enfurece, rompe el espejo que le muestra la comodidad de comprar el plasma en cuotas, y entonces después, claro, es decir, esto hago el paréntesis porque quería decirles que quería ser provocativa, ¿no? Cuando queremos compararnos con España, con los indignados, los indignados en España no quieren terminar con el sistema democrático, quieren más democracia. En cambio, me parece que nosotros, como no nos indignamos a tiempo, después nos enfurecemos y queremos romper todo, ¿no? Yo no quiero extenderme, porque hay muchísimas, me gustaría, supongo que lo más rico va a ser ahora el diálogo, creo que hemos, es decir, en lo que tenemos de democratización, creo que nunca hemos vivido un momento democrático, tal vez la riqueza esté en que estemos debatiendo. Pero, como de alguna manera aparece de forma tan descarnada la utilización de los medios públicos como propaganda partidaria, todo lo que tenemos que trabajar es, precisamente, que se puedan cumplir con estas normativas de derechos humanos, porque es un contrasentido de que se invocan los derechos humanos, pero se descalifica al otro, se los ridiculariza, ridiculariza. No quisiera ni mencionar, hacer un análisis de lo que puede ser un programa como 678, pero en realidad lo que está claro ahí es esta concepción en las universidades que se preparan a los estudiantes para hacer la investigación de los medios y no para después ejercer el periodismo con esta desconfianza que hay entre, en las universidades, los académicos, con los periodistas, una desconfianza enorme, los académicos creen que los periodistas son todos ignorantes, a veces tienen razón, y los periodistas creen a veces que los académicos son aburridos, no comunican y a veces tienen razón. Y la verdad que esto no le hace bien a nadie, porque lo mejor que nos puede pasar es que sean las personas formadas en las universidades las que vayan ingresando en los medios de comunicación. En esto, me parece que tenemos que empezar con el ABC, es importante entender que la información es derecho, que no puede ser propaganda, pero tampoco puede ser una mercancía, que no se puede equiparar a las empresas, venimos a hablar de lo público, pero cuando uno habla de lo público, siempre dicen, ah, pero lo privado es así. Precisamente, lo público es lo que no se debe regir por la lógica comercial, es decir, no debe estar atendiendo al rating. En esto del debate también que se da de cómo hacer la educación, a los que se consideran a la audiencia niños a la que hay que educar, pero son aburridos, a esto otro, del medio privado, que de alguna manera considera al ciudadano como una persona tonta y hace tonterías para entretener. Lo de tonto viene, hago una anécdota, cuando yo ingresé a Canal 13, Ginsburg, me acuerdo que como muy cariñoso, me dijo, Pordobesa, acá todo es APB, yo lo voy a traducir para ser más elegante, a prueba de tontos. Y me acuerdo que le dije, pero si creemos que del otro lado hay tontos, solo vamos a hacer tonterías. De modo que si del otro lado no hay ciudadanos que reivindiquen sus derechos, participen, porque creo que este es el tiempo de los moderados, como dice Amos Oz, siempre y cuando los moderados no se queden mirando pasivamente la televisión. La gran diferencia entre comunicar e informar es que al ser derecho hay protecciones constitucionales. Los medios privados tienen una tensión que se reconoce en casi todas partes porque gestionan de manera privada un valor universal, que es la libertad de expresión, superada hoy ampliamente por esto, ya no el derecho subjetivo a decir, sino por el derecho de la sociedad a ser informada. De modo que son los estados los que deben garantizar ese derecho que mediatizan o viabilizan los medios. Los medios privados de comunicación, por producir un valor simbólico cultural, no pueden ser equiparados, es decir, a una empresa común, aunque equiparar libertad de prensa con libertad de empresa rime y ya constituya casi un lugar común sin que nos pongamos a efectivamente hacer conceptualmente, porque si no coincidimos con los conceptos, difícilmente podamos tener un diálogo democrático. Yo estoy casi cansada de constatar en los debates parlamentarios, cuando uno reivindica libertad que se contrapone al medio privado o que se intenta interpretar la libertad cuando la libertad no puede haber censura para nadie porque se admite la responsabilidad ulterior. Estos son casi conceptos que tendríamos que tener encarnados como cultura. ¿Tenemos libertad hoy? Efectivamente tenemos libertad. Me temo que lo que hay es no hay libertad de opinión porque nadie tiene ganas de verse burlado, descalificado, es decir, como pasa ahora con el medio público y con todo este batallón de blogueros. También hay que decirlo, los blogueros, bienvenida sea la expresión, que todos podamos expresarnos, pero la información como derecho exige responsabilidad y no todo lo que está en la red es información, si no me remito a lo de Wikileaks, que solo se torna información cuando llega a los diarios, porque se supone que en los diarios hay batallones de periodistas que tienen que confirmar primero si es una información veraz o si es un simple rumor. Por eso el que es un ciudadano puede ser procesado, en cambio los periódicos no pueden ser procesados porque están protegidos constitucionalmente para cumplir con esa garantía del derecho de las sociedades a ser informadas. Hay un aspecto interesante del TVI que decía, ¿no?, del reconocimiento, y me temo que hoy, pero ya es otro tema de debate, que hoy la jerarquía social deviene de este TVI, de la televisión, pero bueno, no quiero irme por donde observo y a ver si me ha quedado algo más. Bueno, esencialmente lo que yo quiero aportar a este debate es darnos cuenta que lo que nos está de alguna manera a la gran demanda es si vamos a construir, yo creo que sí, que estamos camino a eso, una auténtica cultura democrática. La justicia se ocupa de los delitos del pasado, la política es la que debe ocuparse del futuro, el debate público, plural, es el que auténticamente nos va a hacer crecer como democracia. Ahora, así como señala Benó, que no hay una opinión pública, que hay opiniones públicas, saber que la opinión pública no es hablar de fútbol, opinión pública es cuando hablamos de los temas que nos competen en relación al bien colectivo, al bien público. De modo que limpiar mucho los conceptos que han sido tergiversados por causa también de las crisis económicas que se impusieron al debate político por tener crisis económicas, se encontraron atajos y de alguna manera no habíamos manifestado hasta ahora, que me parece que esto es lo auspicioso del momento que vivimos, la necesidad de que efectivamente los medios públicos estén al servicio de todos y no al servicio de gobiernos que además utilizan la pauta oficial por no tener una ley que todavía los reglamente para amplificar, es decir, esto que debería ser información como obligación también del Estado, se convierte en una publicidad escandalosa por el dinero público puesto en hacer propaganda y no garantizar la información como derecho. Gracias.